Gracias a Google Trends podemos de nuevo utilizar esta herramienta para analizar este estudio de mercado o para sacar conclusiones, una parte de ellas, del estudio de mercado que estamos realizando dentro del artículo de borjagiron.com en el que te dejo el enlace en la descripción para que veas todas las opciones y todos los pasos a seguir. Imagínate que estamos pensando en crear una tienda de mascotas o en vender incluso comida para gatos. Pues simplemente pondríamos la palabra gatos. Ahora mismo está filtrado por España, últimos 12 meses. Podemos poner todas las categorías o alguna categoría o por aquí podemos filtrar por imágenes, noticias, etc. Vemos estas búsquedas que hay. Por aquí tenemos de nuevo más información. Tenemos información sobre las comunidades autónomas donde más búsquedas hay de esta palabra. Coronavirus felino, vemos también tendencias y esto de nuevo nos da una idea para ver si realmente esta idea de negocio puede funcionar o puede que no funcione. Podemos comparar, podemos buscar perros porque a lo mejor nos da igual el sector, pero a lo mejor tenemos más posibilidades, hay menos competencia y hay más gente interesada en gastar incluso más dinero en el sector de los perros, el sector canino. Y vemos que hay muchas más búsquedas que, por ejemplo, con gatos. Puede que haya más competencia. Esto lo vemos, como te he comentado, en este artículo de borjagirón.com, te lo dejo en la descripción. Este estudio de mercado o análisis de mercado. De nuevo vemos por aquí muchísima más información que nos puede venir muy bien para sacar distintas conclusiones. Incluso podemos ver o buscar comida para perros o comida para gatos. Y de nuevo tenemos por aquí estadísticas y números de búsquedas y las tendencias. Incluso, como digo, con Google Trends tenemos un montón de información que es realmente interesante para sacar distintas conclusiones. Y como vemos, pues en Melilla, Ceuta, región de Murcia, también vemos las comparaciones. Podemos descargarlo y podemos realizar muchas más búsquedas. Todo esto, complementado con todas las otras opciones que hemos estado viendo, nos van a permitir crear este estudio de mercado y sacar las conclusiones para eliminar o adelantar o crear las ideas de negocio que tengamos en mente. Espero que te haya ayudado este pequeño vídeo. Es básicamente para enseñarte Google Trends, para que veas cómo lo podemos utilizar dentro de este estudio de mercado gratis, fácil y rápido que podemos realizar. Y en función de estos datos, el resto de herramientas que has visto en el artículo, que te dejo, si no las has visto, te lo dejo en la descripción. Podemos sacar conclusiones muy, muy interesantes. Nos vemos en próximos vídeos.